¡Hola, Yuritas! ¡Hacen frío! ¡Qué pelas! ¡Dios, pero qué pelas! En fin, quiero saludar a las dos personas que me han pedido este tema, que por cierto, deduzco que va a ser un vídeo con mucho éxito, ¿vale? Por el grupo que es, por la cantidad de gente que es del país que es el grupo que tengo en el canal, así que espero que estén muy apoyados, y ya saben, si les gusta, denle a like, porfa, que eso ayuda muchísimo, y compartan. También saludar a las otras cuatro personas que me han dicho que les salude, ahí los tienen, un besote a todos, y empezamos con el vídeo para que no se alargue demasiado. Bueno, como ven, podemos elegir tanto guitarra acústica como eléctrica, da igual, ¿vale? Y la afinación es la estándar, la normal, así que todo fantástico. Entonces, como ven, del 0 al 0.29 es la intro, y vamos a hacer la segunda y tercera cuerda, ¿vale? Entonces, nos vamos a poner ahora el 4-4, pero si se fijan, después hace 5 y 6, por lo que si lo hacemos con una especie de mini cejilla, para trasladarnos hacia adelante, luego tocar 5 y 6 es un poco imposible. Por lo que, yo lo prefiero hacer así, ¿vale? Un pasito más adelante con el corazón, en la cuerda de encima, para hacer después este gesto de alargar la mano y pasar a 5-6, ¿vale? Entonces, lo rodamos un fisquito, lo ponemos todo junto aquí en el 4, y luego lo rodamos un fisquito hacia adelante, y ya tenemos el 6 en tercero y el 5 en segundo. Pues nada, esto habría que hacerlo dos veces. 4, 4 sliders, 5-6, volvemos a tocar el 5-6, ¿vale? Lo volvemos a hacer, esto se pone por 2, ¿ok? Vale, y ahora, del 5-6, que lo tocamos, al 9. Y esta vez lo mismo, lo hago todo contraído aquí, básicamente por lo que hay que hacer después, que tendremos que ir a 7 y 8, ¿vale? Entonces, llegamos aquí y hacemos, chan, un, dos, un, dos, ¿vale? Entonces, repito eso. Después del 7-8, este hacia atrás, hacemos dos más rápidos, 5-6 y 4, y volvemos a empezar. Volvemos a 4, y acabamos haciendo un arpegio, segunda y tercera. ¿Vale? Entonces, repito otra vez, esa última parte desde el 9. Llegamos del 5-6 al 9. Pam, 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 7-8, 7-8, 5-6, 4, y volvemos a empezar. Chan, tu, tu, boom, chan, esto es igual. Hacemos una más en 5-6, y acabamos en 4-4, y hacemos el arpegio. ¿Vale? Y como ven, todo esto se repetía dos veces, así que yo ya lo he hecho, como quien dice, dos veces. No entero, pero dos veces, ¿vale? Entonces, lo hacen todo dos veces y seguimos. Del 0-29 al 0-43 hay que hacer ahora un 2 sostenido menor, que se los dejo por ahí, ¿vale? Y habría que rasguear una vez. Aguantar, porque se queda bastante tiempo en silencio. Y en cuanto se escuche otra vez la guitarra, habría que hacer simplemente 6 arriba y 4. Para ello hay que quitar el corazón, y así haríamos ya. ¿Vale? Después, el 0-2-0 ese que está ahí, pues simplemente nos vamos hacia atrás, ponemos el 2 aquí, y hacemos 0, 2 y al aire, y 2 otra vez. Como ven, siempre es igual, es al aire, rápido hacemos el 2-0, y luego con el 2. ¿Vale? Y por último, ojo, les dice que hagan uno o dos aquí debajo, pero dos arriba. Entonces, o lo hacen con el dedo gordo, o lo que harían es así, ¿vale? Lo que harían es así, con el corazón arriba, y el 1 y 2 aquí detrás. Entonces, si quieren, para que sea más fácil, pues desde el principio hagan el 2 aquí. Y así solo tenemos que poner estos dos y subir este. Vale, solo se escucha eso. Desde el 0-29 al 0-43. Muy sencillito. Seguimos. Ahora, del 0-43 al 0-57 va a haber un poquito de todo, ¿vale? Y como ven debajo, hay algunas notas sueltas que hace la eléctrica, y esta vez es la única vez que lo voy a poner, porque realmente es que es tan absurdo lo que hace la eléctrica, que merece mucho más la pena hacer la otra, ¿vale? Porque la hacemos más seguida. Entonces, nos vamos otra vez al 2-0-7 y como ven, esta vez hacemos cuarta y segunda, rápidamente, y volvemos a la cuarta. Nos vamos a un sí, y hacemos ahora sexta, cuarta, tercera, y ahora quitamos este dedo para tocar el 2 con la cejilla, ¿vale? Entonces... ¿Ok? Vale, después hacemos ahora 0-2-4, así que solo con hacer esto ya lo tenemos, índice y anular, al aire, al aire, ¿vale? 2-4 y el 2 después. Ahora haríamos un sí-sub-2, que sería esta posición, ¿vale? Que es como anular y meñique en 4, en cuarta y tercera, y lo demás hecha con cejilla. Y entonces hacemos ahora sexta, cuarta, segunda, cuarta otra vez. ¿Ok? Volvemos a subir al 2-0-7 para volver a empezar todo esto, y la única variante con el principio es que esta vez podemos tocar 4 en quinta. ¿Vale? Ahora volvemos a hacer el sí y es lo mismo. ¿Ok? Y al fin al ojo, porque hace al aire, 2-4, ¿vale? En cuarta, baja debajo, hace 4 en tercera, va hasta 1, luego otra vez 4, arriba, 4 debajo, 1 y 4. ¿Ok? Todo eso sería... ¿Vale? Esto lo hace como más rápido. Y ojo, porque al final el 1 y 4 lo hace más rápido. ¿Ok? Vale, se escucha muy bien, lo dicho. Y luego en el eléctrica, en el 0-43, solo hace 6 y 7. Esta bobería. ¿Vale? Y luego en el 0-50, se oye 6 y 8 en tercera. ¿Vale? Ya está, son boberías. Por eso como son detalles, pues lo puse aquí, si no lo demás yo creo que lo podrían sacar debido, porque son notas que se escuchan muy muy bien. Seguimos. Ahora del 0-57 al 1-25, está esto que está aquí, que son los acordes de sí, ¿vale? Yo lo hago así porque lo odio hacerlo de esta manera, ¿vale? Lo cubro así, listo. Entonces hacemos con la guitarra acústica un ritmo súper típico, que sería el 1-1-2-1-2-3. Y eso sería dos veces seguidas, por lo que 1-1-2-1-2-3. 1-1-2-1-2-3. Cambiamos al 2 sostenido menor y lo mismo. 1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2. Ok, cambiamos al A mayor, lo mismo. 1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-3. Y acabamos en el Mi mayor, ¿vale? 1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2. aguantan el la y lo único que hace raros al final en el mi que hace pam pam y luego aquí pone el meñique en dos debajo, vale, en tercera cuerda y hace siempre es igual de todas formas lo varía esto un poco pero era para hacer un ejercicio que entendieran porque cada vez hace una pequeña cosa distinta y explicarlo todo haría el vídeo súper largo, vale seguimos, vale pues ahora del 1.25 al 1.52 es básicamente lo mismo ambas guitarras hacen exactamente lo mismo y como ven cambian, lo único que hace es cambiar un poquito los acordes, vale, pero el ritmo es exactamente igual por lo que haríamos do sostenido menor después el si después el la, esto es el estribillo por cierto y al final otra vez el do sostenido menor y todo esto habría que repetirlo dos veces así que volvemos a hacer do sostenido menor y al final el do sostenido menor que lo voy a hacer ahora pero cuidado ven debajo que pone en la segunda vuelta el último do sostenido menor se hace una vez entera y la segunda vez se omiten los tres últimos rasgueos quedando un silencio pues en literal hacemos un, un, dos, un, dos, tres, un, un, dos y dejamos de apretar para cortar el sonido y que quede un silencio ahí que es exactamente lo que le pasa a la canción, vale y seguiríamos, eligen la guitarra con la que quieran hacerlo y continuamos ahora parte repetida, lo copian, lo hacen solo una vez y seguimos ahora del 2.07 al 2.21 va a continuar con los arpegios, vale, pero no van a ser todos exactamente iguales por lo que tengo que seguir explicando entonces, ojo, ahí se junta la guitarra eléctrica con la acústica, vale la acústica sería ese 4-5 que se ve por ahí debajo, vale y luego hay un 4, hammer, vale, hace 4 y 4-6 que sería lo que hace la eléctrica que sepan que por poder podemos juntarlo todo, porque si hacemos cuando pongamos el 6, vale, hacemos una sejilla aquí y tocamos el 4 a la vez vale lo podríamos hacer a la vez y luego poner el 5 con el corazón si no quieren hacer esto porque es muy plasta, pues hagan solo el 4 y el 5 o hacen solo el 4-4-6, vale lo que quieran después seguimos y haríamos lo mismo que antes 0-2-4-2, vale ahora subiríamos arriba, pondríamos el meñique también para hacer la quinta completa y haríamos al aire, vale, al aire, al aire 2-4 y el 4 después en tercera ahora haríamos 2-2, vale, todo el 2 con la cejilla el 4, el anular, ok, puesto en quinta cuerda y haríamos 2-4-2 y quitamos el índice, o lo quitamos todo y le damos al aire en 2 también luego pasamos otra vez al 2 sostenido menor y haríamos 4 perdonen que tienen que hacer aquí ok, es un 2 sostenido menor séptima en este caso vale, para poder hacer 4 en tercera ahora haríamos 4-4-5-4, como acabo de hacer ahora después bajamos aquí y hacemos una mini sejilla y haríamos quinta al aire 2-2 y con este nos vamos a 4, vale después subimos arriba y hacemos exactamente lo mismo en sexta quinta, cuarta ahora tercera, cuatro y acabamos en uno vale vale, bien seguimos del 2-21 al 2-35 lo mismo otra vez el 2 sostenido menor, vale séptima así que quitamos el dedito y hacemos esta vez quinta, tercera vale, quinta, tercera segunda y volvemos a la tercera ahora volvemos a hacer esto que ya se lo conocen vale, ahora hacemos esto que ya lo acabo de explicar el de al aire 2-2-4 esta vez ya no se va el uno y ahora hacemos otra vez el C-sus-2 para poder hacer lo que también les expliqué antes 2 en sexta 4-2 y esta vez 4, vale, otra vez después nos vamos otra vez a 2 sostenido menor séptima volvemos a tocar porque empieza todo ¿vale? pum uy, perdón esta vez aquí vale, así ahora 0-2-4 y ojo con el final el final es súper curioso, ¿vale? porque al aire 2, ¿vale? es como un mi lo que estoy haciendo un mi mayor al aire 2-4 con el meñique vale pum pum tocamos 1 con la tercera y añadimos después el meñique en 2 para poder hacerlo y acá vamos 1-4 créanme, es exactamente eso, ¿vale? bien, seguimos ahora partes repetidas, ¿vale? las apuntamos y seguimos cuidado con lo que dice al final ven que pone pero se hace entero sin la notita del final o sea que ya no haríamos la omisión de las últimas 3 sino que haríamos todo seguido sin parar, ¿vale? bien, seguimos ahora vendría el solo eso lo es del 3-17 al 3-45, ¿vale? que es esto que está aquí del 9 al 11 hammer con bending con bastante bending además, ¿vale? después hacemos 5-9 1-2-3-4-5 slide de 9 a 8 tocamos 8-9 meñique 11 cuartas y acabamos el 9 después hacemos otro 9 y nos vamos directamente a hacer una mini cejilla también entre este 9 para hacer 1-2-3-4 1-2-1-2-3-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5 Después seguiríamos haciendo 9, debajo esta vez serían 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 y 12 con el meñique en segunda, después otra vez, en este caso 9, 11, 11, 9 en cuarta, 8, después 9 encima, 11 otra vez, ahora 8, 9, 12 otra vez, y terminamos la resca final haciendo Rasgueo 9, ¿vale? Incluso en primera cuerda, tercera, segunda y primera, y haríamos 1, y luego ven que pone 9, 12, porque vamos a poner el meñique y haremos ¿Vale? ¿Por qué pongo las X al lado? Porque lo que quiero es que rasgueen y suelten con la misma, que se frene, ¿vale? Entonces haríamos Ahora rasgueamos sin soltar, rasgueamos, soltamos, rasgueamos, 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 y al final Y slide hacia atrás ¿Ok? Bueno, no sé qué están haciendo los vecinos ahora, siempre me tienen que fastidiar los vídeos, en fin Vale, así que todo esto sería Y acabamos, seguimos Y ahora ya para terminar, como ven, partes repetidas, y el final, después del estribillo, después de mantener el estribillo mucho rato, lo único que tienen que hacer es terminar el estribillo, que acabaría con el do sostenido menor, ¿se acuerdan? Tará, pum, porón, porón, y ahora, sí Esto es muy rápido Así que lo debería hacer abajo Arriba Y otra vez, ¿vale? Ese es el final Y eso ha sido todo, espero que les haya gustado, ya saben que por aquí tienen mis redes sociales para que me sigan en ellas Que si les ha gustado, por favor, denle a like y compartan, que eso me ayudaría muchísimo, como siempre Y nada, que hemos llegado a 24.000, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!